Wow, José Slim, me gusta tu nombre, casi igual que el de mi hermano, se llama José. Qué consecuencia, que se parezcan, no está los nombres. Tú tienes una voz muy sexy, tú eres heavy, tú eres bien. Si eso es nomás esa voz que tú tienes, ¿qué sería tu voz? ¿Qué se sentiría tocarte? Apesarte, aperuchaste, me gustaría que tú, como manda la ley, me atropelle en una pared y me digas, por el poder de Grécor, wow, yo soy He-Man, me violates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!